Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. ¿Me oyen bien? Hola, Juan Estela. Bienvenida. Carolina. Bienvenida. Juan Arriones. Hola a todos. María Cecilia, Alejandro. Bienvenido. Rosita, Catalina, Soledad, Karin, Juan Carlos, Romina, Miriam, Erika. Muchas personas tenemos hoy. Sara, María Pía, sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Vamos a dar unos minutitos y esperamos que se conecten más personas. Nixi, Nelly, bienvenida desde Nueva Imperial. Qué gusto. Desde Talcahuano. Nos acompaña Juan Estela. Valentina, buenas tardes. Lizy Iribarra, desde Chillán Viejo. Iribarra. Bienvenida. Alejandra de Macul, de Viña del Mar también. Desde Concepción, de Valparaíso. Qué gusto saber que hay gente conectada de todas las regiones de nuestro país. De Temuco, La Serena, Osorno. Alcanzo a leer. Sean todos bienvenidos. Hola, Gloria, Beatriz, Ruth. Un lluvioso Temuco. Ay, qué gusto, qué rico. Abdolia, buenas tardes. La había echado de menos. Qué gusto saber que está aquí. Sí, 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 también. Bienvenida. Muchas gracias. Este ya es un club. Un verdadero club. Yoli desde Lautaro. Bienvenida, Yoli. Bien, vamos a dar comienzo entonces a nuestro webinar de hoy, jueves 8 de abril. Para quienes no me conocen, mi nombre es Karina Navarro, soy Learning Coach de Odilo. Estoy a cargo de la formación, pero hoy tenemos una invitada, una invitada especial. Ella es Valentina Fuentes. Ella es encargada, trabaja directamente en el Centro de Lectura y Biblioteca Escolar K, perteneciente a la unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Nos acompaña esta tarde porque nos va a hablar de las novedades, de distintas actividades, iniciativas que hay para este mes del libro. Me gustaría, Valentina, si puedes saludarnos a través del chat para yo hacer la invitación y que pueda subir escena. Sí, no ven nada. Voy a compartir con ustedes ahora inmediatamente mi pantalla. Ahí está Valentina. En este minuto estoy compartiendo la pantalla y ya lo van a ver. Desde Quillón, Jessica, bienvenida. Entonces, aquí Valentina, voy a hacer la invitación. Buenas tardes, Celia. Bienvenida, Nubia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí, yo ya hice la invitación a Valentina para que te puedas conectar. ¿La recibiste, Valentina? Sí. Veo, ni me escucho. No sé si está resultando. Sí, ahí ya te vemos. Te escuchamos perfectamente. Voy a maximizar el flujo para que te veas más grande la pantalla. Ahí, perfecto. La ven todos sin problema, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Para dar paso, voy a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Yo al proyectar no veo el chat, así que si me pudiesen avisar por audio, se los agradecería un montón. Sí, lo vemos. Ya. Bueno, entonces, primero que nada, saludarlos, dar la bienvenida a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Y, bueno, comenzar contando, como bien decía Karina, que hoy día el webinar se va a sujetar en dos áreas. La primera es que como centro de lectura y bibliotecas escolares queremos dar a conocer las iniciativas que hemos, obviamente, consensuado para conmemorar y celebrar el mes del libro. Y, en segundo lugar, vamos a hacer un recorrido, ¿no es cierto?, por todos los recursos y las plataformas que hay disponibles para ustedes y para sus estudiantes en relación a poder usar e implementar los momentos de lectoescritura y, obviamente, apoyarse en estos recursos, en estos múltiples recursos que tenemos a disposición. Bueno, pues bien, en el mes del libro, ¿no es cierto?, en abril, el 23, se conmemora esta fecha tan importante que se declara en 1995 a través de la UNESCO como el Día del Libro y el Derecho de Autor. Y coincide, obviamente, con el fallecimiento de íconos muy importantes como son Cervantes, perdón, Garcilaso y también Shakespeare. Ahora bien, ¿por qué es importante destacar, no es cierto?, conmemorar y celebrar la lectura y por qué es importante también recordarlo con nosotros como personas y con nuestros estudiantes? La lectura, al fin y al cabo, es un proceso, es un espacio sumamente enriquecedor. En primer lugar, nos acompaña ya en la cotidianidad misma. Por ejemplo, ahora en esta situación de contexto pandémico, en la cuarentena, en pleno encierro, ¿no es cierto?, durante, a veces, muchas veces, incluso en el almuerzo, cuando tenemos que hacer muchas cosas, en nuestros tiempos de ocio, al fin y al cabo, la lectura es un espacio de recreación permanente y que está siempre en nuestra cotidianidad. Además de eso, es un proceso que nos permite expresar, que nos permite conocer y a su vez nos permite identificarnos con otras historias, ya sean historias ficticias muchas veces o relatos biográficos o literaturas del guión, como las autobiografías, entre otras, que permiten, entonces, situar a la lectura y a este proceso como un espacio también de distensión. Y finalmente, la lectura es un proceso que nos permite desarrollar bastantes habilidades, desde, por ejemplo, la reflexión, propiamente tal, poder desarrollar el pensamiento crítico con nosotros y con nuestros estudiantes y también generar un diálogo permanente, ¿no es cierto?, entre compartir y dialogar e intercambiar ideas. En relación a todo esto, es sumamente importante, entonces, conmemorar, sobre todo, resaltar un poco el rol de la lectura y lo importante que es el mes del libro, ¿no es cierto? A su vez, este año, se conmemora el Año Iberoamericano de las Bibliotecas. El 2021, entonces, se conmemora la vigencia de estos espacios que son sumamente importantes, que ustedes también siempre están en diálogo y en sus comunidades educativas, y conmemoramos también y destacamos la relevancia de estos espacios en la actualidad y el aporte, ¿no es cierto?, que han hecho a nivel del desarrollo de los países iberoamericanos. En relación con esto último, obviamente queremos destacar lo relevante que es para nosotros el apoyo, ¿no es cierto?, constante que entregan los equipos de biblioteca, considerando todos los actores que forman parte de este equipo articulador colaborativo. Los coordinadores, ¿no es cierto?, los asistentes, los encargados de biblioteca, al fin y al cabo son actores fundamentales, ¿por qué? Por varias razones. Nos ayudan, ¿no es cierto?, a promover iniciativas de lectoescritura con los estudiantes en plenas comunidades educativas, a su vez constantemente estos equipos están entregando un apoyo socio-afectivo a los estudiantes, lo cual es fundamental, ¿no es cierto?, para el desarrollo socioemocional, para todos los procesos socioemocionales, y finalmente son líderes, entre muchas cualidades más, de las instancias de celebración. Es por eso que en relación a la conmemoración de la celebración del mes del libro y a su vez la conmemoración del año de las bibliotecas iberoamericanas, que hemos propuesto una serie de iniciativas para poder llevar a cabo ambos eventos. En primer lugar, contarles que el Ministerio de Educación está, obviamente, compartiendo, generando una campaña en relación al mes del libro, que va enlazada mucho al concepto de la lectura, como un área de conocimiento propio, de trabajar la identidad de todos nosotros, y también como parte del proceso de construcción de identidad, de nosotros como personas individuales y también de nuestros estudiantes. Por ejemplo, todos tenemos un libro ideal, encuéntrate, y a eso estamos invitados este mes, con tu lectura favorita. Toda la información, ya, que se irá transmitiendo para con nosotros durante el mes de abril, la van a encontrar en la página de chilele.amineduc.cl, en donde, insisto, el mensaje, las actividades, las iniciativas que próximamente se van a implementar en la página, van enlazadas al mensaje de, en el mes del libro, encuéntrate, reencuéntrense los estudiantes y ustedes también, con su lectura ideal. Como segunda iniciativa, y aquí voy a dar paso a Karina, tenemos el Premio Lectores Digitales 2020, que acá Karina nos va a contar un poco en qué consiste. ¿Karina? Sí, hola, hola. Bien, esta es una iniciativa en conjunto con Odilo, es un concurso, Premio Lectores Digitales 2021, donde buscamos a los estudiantes con más horas de lectura. El objetivo, cierto, es fomentar el uso de la plataforma y las horas de lectura por parte de los estudiantes. Quienes participan, todos los estudiantes que estén habilitados dentro de la plataforma, a través tanto de la Biblioteca Digital Escolar, como también de la plataforma de los clubes de lectura o plan lector digital. Ahí están, cierto, las dos direcciones, tanto de la biblioteca como del PLEP, a través del cual cada hora de lectura va a contar para poder escoger, entonces, a los lectores, los estudiantes con más horas de lectura. ¿Cuándo comienza? Comienza este 19 de abril el concurso. Vamos a hacer un lanzamiento oficial. Esto es solamente para darles algunas luces, cierto, algunas, adelantar un poquito sin querer contar mucho, cierto, porque queremos hacerlo como en grande con una presentación para todos ustedes quienes asistan al webinar ese día. Y termina el día 28 de octubre. Vamos a tener también una previsión, habrán otras sorpresas, pero ya, desde ya, ustedes tienen el adelanto, cierto, de este concurso de lectores digitales 2021. ¿Valentina? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Karina, por la información. Y como bien explicaba, Karina, recién, esta es una instancia que se va a llevar a cabo, obviamente, de manera oficial el lunes 19 en otro webinar. Pero, mientras tanto, obviamente, los invitamos a correr la voz de esta iniciativa en la cual los estudiantes están totalmente invitados a participar para poder ganar este premio de lectores digitales, que, insisto, ya sabremos más próximamente. Como tercera iniciativa, para fomentar aquí la lectura, celebrar el mes del libro y seguir a la tónica, hemos propuesto la iniciativa Booktuber Craft. Ustedes dirán, ¿qué es un Booktuber? Porque, obviamente, no todos sabemos, quizás, lo que es un Booktuber. Consiste en que un estudiante reseñe una lectura de gusto personal. El requisito base es que las lecturas estén en la biblioteca digital escolar o que sean trabajadas también en los planes lectores. Y que lo reseñen, ¿no es cierto?, los estudiantes, y lo suban a través de un video a una plataforma digital, que en este caso va a ser el YouTube. ¿Cuál es el plazo para enviar los videos? El envío de videos va a empezar desde el 12 de abril hasta fines de abril o durante el mes del libro. La gracia es que estos videos que los estudiantes suben en sus comunidades educativas, graben sus reseñas, sean subidos, ya, eventualmente, al YouTube del CREA de cada colegio, ya que los encargados, obviamente, de los equipos de biblioteca van a liderar y coordinar. Y después de eso, los encargados de biblioteca nos van a enviar el link del canal del YouTube de sus establecimientos a nosotros directamente, y de ahí, obviamente, se van a subir al YouTube del programa oficial nacional de bibliotecas. Todos los detalles, al igual que en la iniciativa anterior, van a ser explicados en detalle, valga la redundancia, cuáles son las bases, cuáles son los requisitos, cuáles son los tiempos, etc. El día martes 13, en el webinar de las 4 de la tarde. Para que también estén pendientes y asistan y sepamos más en detalle de esta iniciativa. Y finalmente, como cuarta iniciativa para promover la lectura, ¿no es cierto? Y relacionarnos en relación a ella, bajar la redundancia, tenemos la iniciativa de embajadores de los planes lectores LED. ¿En qué consiste esta iniciativa? Queremos invitarlos a ustedes como docentes y también a los equipos de bibliotecas escolares a compartir los ejercicios en relación a los clubes que hayan realizado, ya con lecturas quizás de índole personal, obviamente lanzados a la biblioteca digital escolar, o los que vayan a trabajar eventualmente, y a poder compartirlo, ¿no es cierto? Y ponerlos a disposición de las otras comunidades educativas. ¿Cómo compartir las actividades para poder ser parte de esta iniciativa de embajador de PlanLectorPleto? Ustedes, en teoría, van a enviar un correo, ¿no es cierto? A planlectordigital.com.cl con todos los datos, ¿ya? Del mediador o de quien sea que haga el envío de los materiales. El nombre, el establecimiento al cual pertenece, el cargo que tiene, además tiene que poner el nombre de la lectura y adjuntar las actividades que ha hecho en relación a esta lectura en formato Word. Y posteriormente, esas actividades se van a subir y van a quedar a disposición en la página de la comunidad lectora digital para que el resto de las comunidades educativas puedan acceder a ella. Bueno, dando paso y cerrando un poco el primer punto de este webinar que era dar a conocer las iniciativas que teníamos para conmemorar y celebrar el mes del libro y a su vez, conmemorar el año de las bibliotecas iberoamericanas, vamos a dar paso a la segunda área de este webinar, que sería reflexionar un poco sobre que hay muchas formas de leer y conocer también todas las plataformas y recursos que tenemos a disposición para poder implementar estas diferentes formas con nuestros estudiantes y apoyarlas, obviamente, en diferentes herramientas. Antes de dar paso a este recorrido, quisiera hacer esta pregunta y dar la respuesta que me parece que es muy necesaria tenerla clara. Generalmente, en una exposición tan larga y de alta información, a veces no recordamos dónde poder recurrir a ella o, por tiempo, ¿no es cierto?, no alcanzamos a anotar todos los enlaces. Entonces, ¿dónde podrán ustedes encontrar las herramientas de fomento a la lectura y los recursos digitales que van a conocer hoy o que ya conocen y vamos a recorrer hoy nuevamente? En la página ya de bibliotecas-creas.cl. En esa página van a encontrar, en distintas secciones, obviamente, de esta, todas las áreas de fomento lector y todas las diferentes plataformas que vamos a recorrer, ¿ya? Para que ahí lo tengan claro y sepan que, al fin y al cabo, si algún día no conocen el enlace de una plataforma o no saben cómo llegar, en esta página van a estar a disposición todas las otras. Cuando hablamos de que hay diferentes formas de leernos, ¿cierto?, y de enfrentarnos y trabajar la lectura, es importante tener en consideración que, como centro de lectura, trabajamos en relación al plan de lectoescritura digital. Y ustedes dirán, ¿qué es el plan de lectoescritura digital? El plan de lectoescritura digital es una estrategia de fomento lector. Es una iniciativa de fomento lector que lo que busca es que todos los estudiantes desde prekínder a cuarto medio, ¿no es cierto?, puedan llevar la lectura propiamente tal, acompañada, ¿no es cierto?, de fomentos de lectoescritura de manera permanente. Y, obviamente, sustentada y en diálogo con distintas herramientas y distintos recursos, y lo importante es que esta iniciativa de lectoescritura, ¿no es cierto?, se apoya en materiales que están a disponibilidad impresa, en caso de que alguien, obviamente, tenga dificultades con la conexión, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, que es más difícil, también las zonas rurales, y a la vez se puede implementar también con materiales que están a disposición también de manera digital. El plan de lectoescritura se sustenta en dos áreas, o se divide en dos áreas. La primera es la plataforma de clubs de lectura, ya que es generalmente la plataforma que ustedes trabajan con Karina, en donde en el calendario hay varios webinars dedicados al conocimiento y manejo de esta, donde ustedes, por ejemplo, hacen clubs de lectura con sus estudiantes, clonan en clubs, hacen foros, etcétera. Esa sería una arista y considerar que la plataforma de clubs de lectura trabaja permanentemente con la biblioteca digital escolar. Y como segunda arista de esta iniciativa de fomento lector, tenemos, por otro lado, los recursos abiertos de fomento lector, ya que son también de descarga liberada y que se encuentran en la página de la comunidad lectora digital, ya que es donde ustedes se encuentran todas esas actividades en PDF y que se caracterizan por ir direccionadas a los tres momentos durante el proceso de lectura, con actividades antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Pues bien, pregunta, ¿qué podría surgir? Habiendo tantas formas, ¿no es cierto?, de enfrentar o llevar a cabo el proceso de lectura, uno se diría, ok, a través de qué estrategias puedo implementar la lectura con mis estudiantes. Y acá es donde queremos invitarlos, ¿no es cierto?, a apoyarse, a revisar y a utilizar este increíble documento que se llama los momentos de lectura diaria. ¿Qué son los momentos de lectura diaria? Los momentos de lectura diaria son cuatro documentos, ya, que van, que están organizados por niveles, que obviamente van enlazados, ¿no es cierto?, a objetivos de aprendizaje, actividades, tienen estrategias, y tienen una serie de recursos enlazados para poder acompañar el proceso de lectura, diseñado obviamente con distintas estrategias. En este documento de momentos de lectura diaria, de lectoescritura diaria, perdón, van a encontrar diferentes estrategias o herramientas. Por ejemplo, actividades en diálogos con cuadernos de escritura, actividades también de lectoescritura para diseñar planes lectores, van a encontrar también imágenes y visitas virtuales, van a haber guiños hacia eso para inspirar la escritura de sus estudiantes, libros de conocimiento científico, también hay enlaces también con lecturas breves con actividades de comprensión, entre otras. Lo importante de estos documentos, ya que se ordenan obviamente en cuatro documentos, como bien dije, separados por nivel, de primero a tercero básico, de cuarto a sexto básico, de séptimo a primero medio, y de segundo a cuarto medio, es que son planificaciones propiamente tal como los docentes lo conocemos. Ligado, insisto, a objetivos de aprendizaje, sin duda ya alineamientos pedagógicos, aparte de eso van las hadas de estas planificaciones para ser llevadas a cabo durante 18 semanas, para ser idealmente realizadas durante 10 minutos cada clase, y aparte las planificaciones incluyen los tres ejes importantes a nivel de lenguaje. Elementos y actividades enlazadas a la oralidad, a la lectura y a la escritura. Entonces, obviamente los invitamos a revisar este documento, estas planificaciones que son maravillosas, y que como obviamente los docentes estamos llenos de cosas, nos ayudarían de manera muy clara y de manera muy eficiente, y variada en relación a estrategias y conexiones con elementos y recursos para implementar la lectura, y obviamente el proceso de lecto y escritura con nuestros estudiantes. Y la información, si es que quisieran acceder a ella de manera directa, la pueden encontrar en el enlace que está abajo, pero también, como dije al inicio, en la página de la biblioteca CRA, podrían también encontrarla, la que también lo vamos a revisar casi ya al finalizar este webinar. Ahora bien, con todas estas planificaciones, ya sumamente organizadas, ligadas a objetivos, con actividades diseñadas para trabajar oralidad, lectura y escritura, ¿qué herramientas, no es cierto, van vinculadas a estas planificaciones? ¿Y qué plataformas van vinculadas? Y yo puedo visitar para apoyarme con recursos y ejecutar estos momentos de lecto y escritura declarados en las planificaciones. Distintas plataformas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a volver a recorrer para que tengamos todos claridad de la cantidad de recursos a las cuales podemos apoyarnos y obviamente enriquecer cada vez más nuestras clases o los momentos, ¿no es cierto?, de lecto y escritura con nuestros estudiantes. El plan de lecto y escritura digital, como ya hablamos, tiene la capacidad de trabajarse a la vez en formato impreso y a la vez muchas veces en formato digital. Por un lado, tenemos la plataforma de clubes de lectura que generalmente son las que ustedes trabajan, ¿ya? En esta plataforma, ustedes pueden hacer un sinfín de cosas. Lo primero es entender que utiliza libros de la biblioteca digital escolar de uso simultáneo, ¿ya? En donde hay una gama infinita de lecturas. Además, en los clubes de lectura, ustedes tienen libros enriquecidos a su disposición con actividades, ejercicios para trabajar con sus estudiantes. Permite la interacción constante, ¿no es cierto?, con el estudiante, el monitoreo en tiempo real, por ejemplo, de sus actividades. Lo grandioso de esta plataforma también es que los padres pueden acceder con el usuario de los estudiantes y también llevar un monitoreo de cómo van ellos en relación a su proceso de lecto y escritura. Y también tiene una serie de herramientas, por ejemplo, como generar foros de discusión, citas, chat para comentar los estudiantes con los docentes también, las lecturas que estén realizando, estadísticas, generar instancias de escritura compartida, entre otros. El enlace ya de la plataforma de clubs también está abajo, pero insisto, si por ABC motivo de repente se nos olvida cómo acceder, en la página de la Biblioteca CRA vamos a llegar a todas estas plataformas a través de esa página. En segundo lugar, recordar también que tenemos los recursos abiertos de fomento lector de descarga liberada que se encuentran en la comunidad PLED, que es el enlace que sale abajo. En esta plataforma de la comunidad PLED o de la comunidad lectora, ustedes van a encontrar los documentos que yo les mencionaba, que tienen momentos ideales para trabajar la lectura antes de esta, durante esta y después de esta. Ya son actividades de acompañamiento, ¿no es cierto?, que están en formato PDF y que son geniales porque si eventualmente ustedes no van a tener conexión permanente, pueden ir al archivo, descargarlo y después, bueno, trabajarlo quizás en sus dispositivos digitales o de lleno, poder tenerlos impresos. Es una plataforma accesible a todos, ya no necesita claves en absoluto y aparte tiene más de tres opciones por nivel educativo de libros. Ya varios niveles, por ejemplo, primero básico, segundo básico, tiene incluso más de, o disponibles ya casi seis lecturas para ser trabajadas con estas actividades. Como tercera opción, están los proyectos de innovación abierta, de libre acceso también para todos y que se encuentran declarados, y ahí está el enlace directo, en la página de la comunidad lectora digital. Estos proyectos de innovación, ¿no es cierto?, abierta para todos, incluye una diversidad también de materiales. Ya vamos a encontrar textos y actividades en inglés y en español. Generalmente las actividades que están en inglés van para todos los niveles educativos y los que están en español generalmente van desde tercero básico a tercero medio. Sin duda, las actividades de tercero básico, ya obviamente a cargo de un docente, se pueden adecuar también para los niveles más pequeños, y lo mismo con las actividades de tercero medio para cuarto, para cuarto medio. Generalmente estas actividades están siempre ya en modalidad PDF para que ustedes también los puedan tener impresos, y también se apoyan recursos de audiolibro. Ya hay acceso a museos también, que es súper enriquecedor, cuando por ejemplo queremos trabajar una lectura en relación a una temática clave, a una problemática quizás, a un contexto de producción, y muchas veces las plataformas audiovisuales como pinturas ya, u otras obras, viéndolos desde una materialidad artística, también permiten centrar la lectura desde otra arista. Y además, contamos con una serie de plataformas también, amigas, ¿no es cierto?, de este plan lector y bibliotecas escolares, que serían las que se proyectan ahí. Por ejemplo, como CommonLead, TwiceScience, TwiceScience, por ejemplo, que es una plataforma de textos científicos, a la cual ustedes también pueden acceder, e insisto, descargar porque están en formato PDF. Cliffing, como una plataforma que nos ayuda a entrenar la lectura a través del juego en los niveles más pequeños. Mustaquis en Casa, por ejemplo, que son recursos también para docentes y estudiantes. Y el sitio de fomento lector CommonLead, que es una plataforma de textos breves, descargables, obviamente, y que pueden llegar a estar impresos para trabajar también la lectura con sus estudiantes. Como cuarta opción, y sin duda, obviamente, es importante tenerlo muy presente, tenemos la biblioteca digital UCE, ya que es una biblioteca de descarga liberada, donde tampoco necesitamos clave, no necesitamos registro para poder acceder a ella. Todos estamos invitados a poder usar los materiales y recursos habidos y por haber. Generalmente, el perfil con el cual debiésemos filtrar la búsqueda es lecturas para estudiantes, ya, si es que queremos ahí también basar nuestras actividades. Tiene actualmente más de 950 libros digitales, pero ya casi finalizando abril o llegando a mayo, van a haber alrededor de mil lecturas disponibles digitales, ya, mil libros. Y destacar, obviamente, que estas lecturas están vinculadas, sí o sí, a los lineamientos del currículum nacional. Vuelvo a recordar que abajo, ¿no es cierto?, sale el enlace directo para acceder a esta biblioteca, pero como les dije al inicio, en la biblioteca, perdón, en la página de la biblioteca Crab, podemos acceder a todas estas plataformas. Como quinta opción, no está de más recordar la biblioteca digital escolar, que es, insisto, con la que ustedes trabajan de manera directa los planes de club de lectura. Esta biblioteca, ¿no es cierto?, tiene más de 13.000 contenidos gratuitos para la comunidad educativa de los establecimientos subvencionados por el Estado. Y lo que busca, obviamente, es poder garantizar el acceso a contenidos para este tipo de colegios desde el año 2018. Generalmente, la biblioteca digital escolar se conoce como el Netflix de los libros por la abundante que es, y también por las actualizaciones que permanentemente tiene lecturas. Ya tiene lecturas a disposición desde el nivel NT1 hasta cuarto medio, hay libros para docentes, hay libros para familias, también, insisto, para que sean parte de todo este proceso lectoescritor con nuestros estudiantes, hay clásicos, hay bestseller, entre otros. Es una gama muy variada la que presenta la Biblioteca Digital Escolar para también apoyar, ¿no es cierto?, todas estas iniciativas y las grandes instancias de lectoescritura con nuestros estudiantes. Y como sexta instancia, no está de más recordar también las colecciones impresas. Las colecciones impresas y que generalmente tienen 8000 registros bibliográficos de libros presentes en las bibliotecas del programa a lo largo del país. No está de más recordar que si bien estamos en un contexto pandémico, hay orientaciones sanitarias para las bibliotecas escolares, ¿no es cierto?, que albergan estas colecciones impresas y poder saber cómo actuar frente a distintos escenarios. Ya sea una biblioteca escolar en proceso de reapertura, ¿ya?, o que se va a abrir prontamente, no es el caso en esta semana en relación a la situación en la que estamos a nivel nacional. Un segundo contexto, que sería una biblioteca escolar cerrada para usuarios, pero con procesos de circulación activados, también hay orientaciones para ese contexto, y también finalmente hay orientaciones para un contexto en donde la biblioteca esté totalmente cerrada para usuarios y con procesos de circulación suspendidos. Y finalmente recordar que la distribución desde abril en relación al carro de selección, ¿no es cierto?, está activa y que los procesos de acta, de compromiso y selección de libro van a finalizar el 13 de abril, para que estén ahí también muy pendientes de esos dos procesos. Ahora quisiera llevarlos a la página que les había prometido, acá, que es esta página donde podemos llegar a encontrar todos los enlaces que acabamos de ver. En la página bibliotecas-crab.cl vamos a tener acceso a todas las plataformas que acabamos de revisar e incluso, obviamente, a mayor información. Cuando bajamos, leyendo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ya vamos a encontrar primero la parte de destacados que generalmente es donde está la información más novedosa, quizás más reciente y de acceso quizás más inmediato. Por ejemplo, ahí estamos viendo los momentos de lectoescritura, acá estamos viendo las actualizaciones, ¿no es cierto?, de las orientaciones sanitarias que mencionábamos recién. El enlace directo, por ejemplo, a la biblioteca escolar UCE, en qué consiste, ya, las orientaciones dirigidas a establecimientos educacionales para la celebración del mes del libro, que se relaciona este documento con las iniciativas que les comentaba yo al inicio en la primera parte de este webinar. En la parte superior derecha, ya, de la página, por ejemplo, vamos a encontrar inmediatamente la información y el acceso a la biblioteca digital escolar, bajando, ¿no es cierto?, vamos a encontrar los momentos de lectoescritura, estas planificaciones maravillosas, ¿no es cierto?, que yo les comentaba, ya, acá está el acceso directo, en la parte derecha de la pantalla tenemos, ¿no es cierto?, el catálogo de selección del libro 2021 y abajo tenemos la plataforma de club de lectura de izquierda a derecha, al medio tenemos la comunidad lectora digital y finalmente la biblioteca escolar UCE. Y me voy a tomar la licencia de dar clic acá en la comunidad lectora digital para llevarlos a la página y recordarles unas cosas que me parecen importantes y muy útiles. Cuando requieren inscribirse a un webinar, ya, no olvidar que acá en la parte de arriba dice inscríbete aquí. Entonces, ustedes hacen clic en el enlace, ¿no es cierto?, y acá ustedes eligen el día y el horario en el webinar al cual desean asistir. Y después llenan con sus datos, obviamente. Ya, para que lo tengan presente y puedan seguir participando de estas instancias. Y abajo del inicio de la página de la comunidad, quisiera recordarles tres cosas también. Acá hay una guía de sitios de fomento al lector para orientar su recorrido. si por ABC motivo, ¿ya?, toda la información que acabamos de dar, no sé, se les olvida quizás una página y quisieran volver a recordar en qué consistía, qué podíamos encontrar aquí. Bueno, en esta guía les explicamos de manera resumida, obviamente, con el enlace correspondiente en qué consiste cada plataforma y qué materiales y recursos podrían ustedes encontrar ahí. Así que es súper útil para que la puedan revisar. Y a la vez también acá volvemos a tener las orientaciones del mes del libro disponibles para ustedes para que también las puedan revisar y que se va, obviamente, enlazado a lo que les contaba en la primera parte del webinar. Y finalmente recordar acá que al finalizar la página del inicio de la comunidad está el calendario del mes de abril de los webinars para que ustedes puedan ver las temáticas, no es cierto, el horario, y se puedan inscribir según el interés que tengan, el horario que les acomode y sepan un poco bien de qué va a tratar cada instancia. Eso, espero haber sido de ayuda para ustedes en relación a todos los recursos digitales que hay para poder aprovechar, aprovecharlo no es cierto, y dar a conocer las iniciativas con las cuales ustedes podrían trabajar y promover la lectura con sus estudiantes. Gracias, Valentina. Mira, hay algunas preguntas, si alcanzamos para que tú puedas responder. Pregunta Yaneth para hacer compra del catálogo 2021, ¿a qué página debo entrar? Estás sin audio, no te escuchamos. Perdón, disculpen, ¿sigo compartiendo pantalla o ya dejé de compartir? Estás compartiendo todavía. Ya, pregunta, ¿qué me decían sobre el catálogo del carro? Me he perdido un poco de nuevo. Para hacer compra del catálogo 2021, ¿a qué página debo entrar? Pregunta Yaneth Muñoz. Ya, en la página del CRAB, un segundo, era la página que les mostraba recién, van a encontrar toda la información en relación al catálogo de selección, por ejemplo, acá, ¿ya? Y ahí ustedes van a encontrar también información sobre cómo, por ejemplo, poder acceder a este, si pudiéramos compartir el enlace a través del chat. Sí, por supuesto. Ahí creo que les llegó, ¿sí? Sí, y es el de... Acuérdense que esa página tiene acceso a todos los otros enlaces y plataformas que vivan. ¿La de bibliotecas CRAB? Sí. Ya, sí, sí, sí. Los webinars son para... Ay, se me fue el chat. Alguien preguntaba si los webinars eran para... ¿Son para todo solo para las escuelas preferenciales? Los webinars, Erika, son abiertos ya que están en... en... publicados en el sitio de la comunidad FLEP. Está el calendario ahí y abierto para que todos se puedan inscribir. Preguntaban también para... ¿Quiénes pueden acceder a la biblioteca digital escolar? Está... eh... versada, ¿cierto? O tienen acceso solamente a los establecimientos que son subvencionados, municipales, o tienen dependencia del Estado. No es para colegios privados. Recordar dos cosas, como bien... También mencionaba Karina, hay una pregunta que leí ahí. Primero, los webinars son acceso para todos nosotros, ¿no es cierto? Porque están en la página de la comunidad, ya que la página que revisé recién y que vamos a ir de nuevo a visitar en caso de que alguien se le haya olvidado. Recordar primero que siempre que no nos acordemos de quizás algún enlace o alguna forma de llegar a una página de recursos, donde vamos a encontrar todo, esa es la página como madre, por así decirlo, que sería biblioteca-crea.cl. Después de eso, ya que es... Aquí sí nos vamos a la página de la comunidad lectora digital, que esta página es de libre acceso para todos. Ya, hacemos clic acá donde dice ingresa a la comunidad lectora digital y acá ustedes se van a poder inscribir quienes deseen, ya, de manera obviamente libre, como bien decía Karina. No está presentando... Disculpa Valentina, no está presentando. Perdónenme, perdónenme, no sabía. Ahora sí estaré presentando. Se verá o aún... Ahora sí. Ya, todo de la paz. Ahí sí. Deberá el golpe. Ahora sí. Ahora sí. En la página del CRA, ya que era la página que yo les decía que nos iba a llevar al resto de las plataformas digitales con recursos, ya, ingresando acá vamos a encontrar muchas veces las informaciones o las múltiples informaciones que les acabo de entregar hoy. Y, con respecto a lo que preguntaban de los webinars o de la guía de recursos digitales, esa información la encontramos acá, en la página de la comunidad lectora digital. Esta página es cierto que es de libre acceso a todos. Ingresamos ahí y después dice ingresa a la comunidad lectora digital acá y llegamos a la página propiamente tal. Acá arriba, todos, ya podemos inscribirnos a los webinars y acá abajito vamos a encontrar la guía de sitios de fomento lector donde se explican de manera resumida un poco en qué consiste y qué recursos vamos a encontrar en muchas de las plataformas y otras más que les acabo de mencionar hoy. Y también aquí van a encontrar las orientaciones, por ejemplo, del mes del libro más en detalle y abajito van a encontrar el calendario de los webinars. ¿Ya? También recordar, por ejemplo, que en esta página, que era una de las páginas que presenté obviamente en el webinar, en la sección planes lectores ustedes van a encontrar todas esas actividades en formato PDF que acompañan al proceso lector con actividades durante, antes y después de la lectura. Entonces, por ejemplo, acceden acá y después lo pueden descargar y poder usarlo con sus estudiantes. Eliana Zamorano pregunta si podemos enviar este webinar al correo. Eliana, todas las personas que asisten hoy al webinar van a recibir una copia de este webinar a su correo a través del cual se registraron para esta formación. Así que van a tener en su en su correo van a recibir una vez finalizado este webinar van a recibir una copia de esta grabación. para que luego la puedan revisar. Y Jacqueline también que pregunta ahí que entró al PLED y no vi el calendario. Cuando tú ingresas al PLED, a la plataforma del Plan de Lecto Escritura Digital en la parte superior dice Comunidad Lectora Digital si tú cliqueas ahí vas a acceder te direcciona al sitio de la Comunidad Lectora Digital que estaba mostrando recién Valentina. Y también mencionar dos cosas con respecto a algunos problemas que mencionan ahí en el chat sobre el ingreso del root que no le reconoce el usuario que hay problemas quisiera mencionar que las bases de datos se están actualizando entonces desde el 15 de abril en adelante quizás con seguridad el 16 ya no debiesen tener problema para poder ingresar propiamente tal ni a la BDE no es cierto ni a la plataforma de clubes entre otros pero aclarar eso que al final no es un problema personal solamente con ustedes sino que la base de datos está actualizando y por eso han tenido esos inconvenientes muchos o algunos usuarios ya para dar calma con respecto a eso y recordar también que este webinar idealmente también se va a subir en la página de la comunidad para que puedan acceder nuevamente eso espero haber sido de ayuda y que puedan obviamente implementar estos momentos de lectoescritura y ser parte compartir y transmitir las iniciativas también de celebración del día del libro y conmemoración de las bibliotecas iberoamericanas con sus estudiantes y en las comunidades escolares ¿Cómo lo puedo complementar? Dice todo lo que vimos con el FLEP Jacqueline ¿Con el FLEP? Sí ¿Cómo lo puede implementar o complementar con el FLEP todo lo que tú acabas de mostrar? Por ejemplo una buena idea en este caso sería apoyarse como insisto en el documento de los momentos de lectoescritura que son todas estas maravillosas planificaciones que obviamente se han creado a disposición y para ustedes Marcela González si existe un tutorial reciente para ingresar al FLEP Creo que debiese haber uno en la sección de en el sitio de la comunidad Sí en el sitio en la página de la comunidad lectora que es la que acabamos de visitar hay una sección que se llama acá webinars y recursos No no está mostrando Valentina Ah perdón perdón ya les voy a mandar el link se me olvida que me estoy compartiendo disculpen En ese enlace que les acabo de compartir hay una serie de webinars y recursos donde muchas veces también se suben o los webinars que acabamos de llevar a cabo como por ejemplo este o tutoriales en donde explican paso a paso por ejemplo cómo ingresar a la comunidad cómo generar un club cómo clonar entre otros Marcela González también pregunta sobre un docente que necesita que tenga el rol de moderador también me imagino eso tiene que ver con la actualización de la base de datos de los usuarios que como ya hemos mencionado muchas veces en todos los webinars porque esta es una pregunta diaria se está realizando esta actualización en base a los datos que entrega CIGI entonces si este docente está dentro de estos datos que aporta el CIGI ese docente va a tener acceso a la plataforma y rol de moderador para poder crear clubes dentro de la plataforma del plan de lectura digital exacto y considerar ahí también la fecha que para dar calma también a las preguntas y a las inquietudes porque obviamente sabemos que necesitan usar los recursos y muy bienvenido sea eso pero desde el 15 o 16 con seguridad de abril en adelante así también para que los estudiantes participen del concurso si no no van a poder acumular ninguna hora y mientras tanto no olvidar que hay una serie también de plataformas como acabamos de revisar para que en caso de que necesiten más recursos para implementar con sus estudiantes puedan obviamente recurrir a ellos Buenas tardes pregunta Mildred ¿cuándo iniciará la formación para los encargados del CRAS? Es información ¿La pueden encontrar? ¿La pueden encontrar? ¿La información especial para los encargados CRAS? Valentina Sí hay una hay un de hecho hay un programa de formación para encargados CRAS y toda esa información la pueden encontrar directamente en la página de las bibliotecas CRAS y les voy a compartir en un segundo déjenme buscar la información en donde pueden encontrar obviamente el detalle los procesos cuando siempre comenzarían a implementar estas clases que entiendo son desde el segundo semestre en adelante Voy al tiro con el libro Elisa Belmar también pregunta ¿en qué páginas se crean los clubes de lectura? Llegó tarde a la formación Elisa no te preocupes si llegaste tarde porque ya por el hecho de asistir y estar conectada en este momento tú vas a recibir una copia de esta grabación para que luego la puedas revisar y saber en qué plataforma tú puedes ingresar para crear los clubes de lectura pero si de ya te digo es planlector planlector digital punto mineduz punto cl esta es la dirección la voy a compartir a través del chat planlector digital arroba mineduz punto cl además tú puedes acceder desde la biblioteca digital escolar hay un ícono un botoncito que dice planlector y te lleva directamente a la plataforma del planlector ahí donde dice luz ruiz con letras azules que acabo de compartir la dirección bueno y por último antes por último antes de ir finalizando en honor al tiempo también quisiera recordarles nuevamente ya obviamente es mucha información pero no está de más volver a recordar que insisto en la página bibliotecas guión crag punto cl muchas de las informaciones a las cuales ustedes necesitan recurrir para aclarar dudas o generar obviamente poder implementar recursos con sus estudiantes las van a encontrar acá en destacados por ejemplo van a encontrar acá recién se les muestra se ve mi pantalla ¿verdad? ¿sí? los momentos de lectoescritura acá por ejemplo está el documento de actualización de orientaciones sanitarias acá por ejemplo les da la información este enlace a los resultados del proceso de postulación al programa de centro electoral biblioteca crag por ejemplo para los que necesitaban saber sobre el plan de formación de encargados de bibliotecas escolares acá está la información acá está la fecha acá está quienes pueden asistir quienes no cómo son los procesos cuándo van a empezar las clases ahí está toda la información y también recordar por ejemplo que acá también tienen acceso directo a las orientaciones ¿no es cierto? de cómo celebrar el mes del libro en fin acá también está la información sobre el catálogo de selección 2021 y todas las dudas que ustedes tienen muchas de las respuestas las van a encontrar acá también para que sepan dónde también poder recurrir de manera más inmediata así que eso también hay un correo electrónico para quienes tengan consultas sobre el plan de lectoescritura digital ahí pueden escribir en relación a las dudas o preguntas que tengan en torno a la plataforma del LED yo sé que muchos han estado escribiendo están esperando hay respuestas no se preocupen que las respuestas van a llegar Ramón estaba preguntando por el correo del CIGE tenemos correo del CIGE para hacer consultas Valentina tú sabes no tengo la dirección inmediatamente acá pero eso para ser así honesta claro desde noviembre dice Blanca que está escribiendo y no ha tenido respuesta igual de todos modos en caso de tener una duda también urgente en relación al plan lector digital le voy a dejar acá el correo en caso de que alguien no lo tenga para que pueda hacer también sus consultas creo ahí haberlo enviado el correo de la biblioteca digital escolar también está activo Valentina ¿sabes tú? sí hay dos correos hay una mesa de ayuda también para las consultas que tengan en relación tanto a la biblioteca digital escolar como del plan lector hay dos correos sí ahí los acabo de poner en el chat así que eso más que nada invitarlos insisto a conmemorar este mes a conmemorar obviamente con todas las actividades y las iniciativas en las cuales sus estudiantes van a poder participar recordar que la próxima semana el día martes se va a explicar con más detalle ¿no es cierto? en el webinar PM a las 4 en este mismo horario sobre la iniciativa BookTuber Craft y que el lunes 19 es decir este lunes que viene ya al otro van a dar paso en este caso Karina explicando un detalle también en qué va a consistir el otro premio al lector ¿no es cierto? al estudiante más lector 2021 eso bien si hay alguna otra pregunta Constanza lo mismo que ya explicamos en relación al acceso a la plataforma de la biblioteca digital y del FLEP a contar el 15 de abril esperamos tener ya humo blanco y que todos puedan conectarse sin ninguna dificultad tanto estudiantes como docentes esto es para el problema como ya les les contamos ¿cierto? tiene que ver con la actualización de los datos del CIGE en la plataforma Carmen sí preguntas ¿a dónde te va a llegar la grabación? tiene que ser a través del correo al cual con el cual te registraste para esta formación ahí te va a llegar entonces la grabación de este webinar muchas gracias María Pía muy amable gracias a todos obviamente por asistir y obviamente por tener siempre una iniciativa permanente para poder instaurar nuevas prácticas con los estudiantes fomentar la lectura con ellos también y siempre tener este bichito de estar constantemente aprendiendo así que muchas muchas gracias gracias ahí Beatriz Guerrero muy amablemente como siempre a mí me encantan estos webinars porque hay una una comunidad aquí fantástica acaba de compartir un teléfono 600-600-2626 de el CIGE para quienes estaban haciendo la consulta y tienen un teléfono una mesa de ayuda muchas gracias a todas chao chao que estén súper bien muchas gracias un abrazo para todos gracias a Dolia María Pía María Carrillo muchas gracias por su asistencia que tengan un excelente fin de semana ya hoy es nuestro último webinar de la semana y nos encontramos entonces la próxima semana como siempre en los dos horarios 9.30 y 16 horas un abrazo para todos que puedan descansar este fin de semana muchas gracias Valentina gracias a ti Karina y a todos por su asistencia chao 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 adiós hasta luego hasta luego chau chau chau